del tema incendios forestales que están contaminando el ambiente, tornando irrespirable el aire. El Instituto Forestal Nacional Infona anunció que identificaron la estancia donde se habría originado el fuego que se descontroló y que ya se extiende a miles de hectáreas en el Chaco. Los responsables se exponen a sanciones fuertes y además buscarán ayuda internacional para hacer frente a las llamas. Las autoridades de varios ministerios y de las Fuerzas Armadas se reunieron con el presidente de la República que ordenó ser implacables con los que intencionalmente provocan incendios. En conferencia de prensa, la ministra del Infona, Cristina Woraleski, dijo que a través de imágenes satelitales y herramientas tecnológicas se logró identificar la propiedad donde intencionalmente se inició el incendio que ya arrasó con 84 mil hectáreas de bosques nativos. En esa imagen, se puede observar que se hizo un movimiento de suelo que habitualmente se realiza cuando se busca hacer un incendio controlado, pero debido a las condiciones de sequía, las llamas se extendieron rápidamente. Los dueños de esa propiedad serán denunciados ante la Fiscalía y se exponen a multas de entre 10 mil a 20 mil jornales. Hasta este lunes, 100 bomberos están asignados a combatir los incendios en el Chaco. Se dio la orden de enviar a 50 personas más, entre militares, bomberos y funcionarios de la Secretaría de Emergencia, como apoyo. También desde la Fuerza Aérea comunicaron que solicitaron a través de un convenio internacional la ayuda de países del continente para contar con un avión hidrante de gran capacidad para poder realizar las descargas en zonas específicas. Nosotros identificamos que este foco de incendio se inicia aproximadamente el 2 de septiembre. Tenemos plenamente identificada la propiedad en donde se inició este incendio. Estamos finalizando el informe para presentar hoy mismo a la Fiscalía Zonal de Fuerte Olimpo la denuncia y también abrir el sumario administrativo correspondiente tanto en el Infona como en el Ministerio del Ambiente. Hasta ahora, en el reporte, a las 9 de la mañana, fueron afectadas más de 84 mil hectáreas, principalmente bosque nativo en la zona de Fuerte Olimpo, cerca del Monumento Nacional Cerro Choboreca. Y queremos también que la ciudadanía sepa que hoy en día contamos con herramientas tecnológicas, tanto el Ministerio del Ambiente como el Instituto Forestal Nacional cuentan con la mejor tecnología a nivel internacional y regional para detectar este tipo de actividades, por lo cual hoy en día ya tenemos identificado el lugar y también las personas prácticamente de donde se inició el fuego. Dentro de lo administrativo, manejamos una sanción de 10 mil a 20 mil jornales administrativamente del Ministerio del Ambiente.